La música ha plasmado lo que es el cantor en cuanto a un sentimiento y precisamente así se llama esa chacarera el sentimiento que en su momento lo hemos grabado con un gran amigo con Pige Mera gran músico, cantor, popular, compositor que fue el encargado de arreglar el tema y también estuvo presente un gran amigo que hoy está aquí presente y lo vamos a invitar al escenario fue Javier de Ney fue Javier de Alma el señor Claudio Acosta lo vamos a invitar, que venga por aquí Claudio Sí señor, ahí está La chacarera arranca con una estrofa que dice los colores negros y blancos que cruzan mi corazón y creo que ahí nace todo desde nuestro nacimiento, desde nuestra cura que estamos viviendo y sintiendo los colores negros y blancos que cruzan mi corazón que llega sangre y estrenas despertando la pasión ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Hoy ya se acercan, pero no empieza mi voz No ves que es una fieleta, mucho vino, tanto más El pasaje era congreso y también la salvandil Lleva el mar de Valderon, todo listo para ir Vamos todos a la cancha, vamos todos a lentar En sonrario el sentimiento, el orgullo nacional Hay muchos que la visieron y quisiera recordar Cuando el orgullo defendieron los colores de secas A los días una derrota, con todos los bolsos Son todos los bolsos que quisieran recordar La última de todos los bolsos De la gente no me olvido, la que sufre por central A cualquier parte del mundo, el oeste llegará La pasión no se termina, nunca va a tener final Llévame hasta mi muerte, los colores de secas ¡Si señor! ¡Achón oeste! ¡Qué felicidad!